¡Holi, holi, holi, holi! Hoy vamos a probar una paleta payaso. Esta paleta me representa en ciertas etapas de mi vida, pero luego hablamos de eso. Vamos a probarla. ¿Qué tal? Me voy a el chocolate, pero primera mordida. Vamos a comernos un ojito. No, si se deja. 10 de 10. 10 de 10 de 11 de 12, 10 de 11 de 11 de 12 de 12 de 12. ¡Holi! ¡Holi!